Hola a todas, bienvenidas. En el día de hoy te presentamos vestidos de fiesta que podrías lucir en tus actividades especiales en estos días. Actualmente hay una gran variedad de vestidos para fiesta, sean cortos o largos. Puedes elegir un vestido que encaje con tus gustos para que así te sientas cómoda y luzcas espectacular. Cada mujer es única y es esencial encontrar un vestido que realce su silueta. Los pequeños detalles hacen que un vestido destaque. Desde encajes y bordados hasta detalles en pedrería. Estos adornos pueden elevar la elegancia de cualquier vestido de fiesta. Además, detalles con un toque de brillo como las lentejuelas. Elige un color que te favorezca. Es importante el color del vestido que elijas. Ya sea un color que te favorezca y te haga resaltar más. Para las mujeres morenas se recomienda los tonos llamativos. Si por el contrario sos de piel clara, un vestido de color azul o rosa pueden ser una buena opción. Los brillos son más indicados para la noche que durante el día. Los accesorios que utilices te ayudarán a realizar tu look de fiesta. Desde pendientes, collares, pulseras, un bolso pequeño, sutil con un toque de brillo o un detalle especial. Si el vestido tiene un cuello o escote alto, puedes usar unos aros con un peinado hacia atrás. O si por el contrario usaras un escote que deje ver gran parte de tu cuello, tienes la oportunidad de incluirle un collar de gran tamaño o acompañar con pendientes vistosos. No podemos olvidar los zapatos, un elemento esencial que completa cualquier look. Hoy en día puedes encontrar diferentes estilos de calzado que se adapten a vestidos de fiesta, desde tacones altos hasta opciones más cómodas y modernas. Si te gustó el vídeo no olvides darle like, compartir, dejarnos tus comentarios y suscribirte para más contenido de moda. Hasta la próxima, elegantes señoras. ¡Suscríbete al canal!